Una, dos y tres Hola, bienvenidos a mi canal, un día más Y bueno, he hecho una encuesta en mi Instagram Diciendo que preferíais si ver mi armario Que es un poquito vestidor O que hable sobre mis tatuajes Y pues ha ganado el armario Aunque estaba todo muy igualado Así que después de este vídeo grabaré de los tatuajes también Para subirlo... ¿De qué te ríes? Para subirlo en los próximos días Y bueno, os voy a contar como lo tengo un poco colocado Y os voy a enseñar más o menos las cosas que más me gustan y tal Aunque me gusta casi todo Porque yo soy una persona que cada dos por tres hago limpieza Y me deshago de un montón de cosas, la verdad ¿Por qué me miras así? Sí Voy a contar primero un poco como tengo situada toda la ropa Y luego os iré enseñando En la parte de aquí, en el colgador blanco Tengo pantalones del chándal Luego tengo vaqueros Y luego tengo pantalones de vestido Luego las tres baldas siguientes son pijamas y cosas de invierno ¿Vale? Luego, a medida que las burras van avanzando Tengo ropa de verano Ropa de verano Y luego va pasando hasta llegar a los abrigos Y luego en este lado tengo las camisetas sueltas para pijama Y los conjuntos de pijama de verano Conjuntos de verano Pantalones cortos de salir en verano Y pantalones para andar por casa de verano La caja que veis ahí abajo en el penúltimo Es eructo, bonita Que estamos grabando Son los bikinis Que es que no tengo donde meterlos He tenido que coger un separador de los cajones Y meter ahí los bikinis Y sacarlos Porque es que todo colocado para adentro era un caos Y abajo tengo mis vestidos de la boda Que es que no les va a colgar ni nada Porque ocupan mucho espacio Y la ropa de premamá Vale, y luego Detrás del espejo tengo mis maletas Y todo eso Pero vamos, que eso Lo tengo ahí un poco Mis patines y todo eso Pero eso está un poco ahí en cajas Y tal Desde En este armario Lo hice así un poco En plan Para que quedase bien Tengo mis pintalabios Luego un bante de baño Que me regalaron en navidad Mis padres Pero luego ya Día luz Y luego ya me voy a dar un baño más Y abajo tengo Sombras Y cosas de maquillaje Y luego Eso ya es en el En el saquito azul Y en el saquito verde Tengo las cosas de las uñas Que la verdad Que nunca me las pinto Nunca me hago nada No sé para qué tengo nada La verdad Porque yo soy súper deja En este cajón Tengo Primero En el primer cajón Tengo mis camisetas De vestir Es que no sé ni Cómo explicaros Es que Tengo un popurrí en mi cabeza Para entenderme Que bueno Camisetas de vestir Rollo Tops Y tal Luego en el segundo Tengo mis camisetas Normales Del rey deón Y todas esas Que me pongo a diario Y en el tercer cajón Tengo camisetas de fútbol Le van a un cesto Y tal Que también me pongo un montón Sobre todo para estar en casa Y para salir por aquí Con el más Y tal Luego No lo veis desde aquí Pero ahora os lo haré mejor el vídeo Tengo mis zapatos De tacón Y mis sandalias de brazo Porque luego Debajo de las burras Tengo todas mis zapatillas Colocadas por marcas Y bueno Y en esta batalla aquí arriba Tengo las botas de invierno Bueno y aquí también tengo chanclas de brazo Que no sé dónde meter más cosas ya Este mueble que veis aquí a mi derecha Negro Me lo traje de casa de mi abuelo Y tengo las sudaderas Y los jerseys Y en el primer cajón Pues las bragas Los sujetadores Y todo el rollo Y el detalle De el mueble Como venía de casa de mi abuelo Que lo cogió cuando falleció Arriba tengo Unas fotos mía con él Y luego tengo un gato De estos chinos De piedra o apetijera Porque a mi abuelo le encantaba Y siempre que iba a su casa Le decía Eh abuelo Cómo me gusta tu gato Y le flipaba En plan Se lo compró en el chino ¿Sabes? Que es una tontería Pero me lo llevé Porque me recordaba a él Y iba a ponerlo encima del mueble Que como es suyo Pues lo tengo ahí Y me recuerda a él Y luego ya en este lado A mirada derecho Que no se ve Pues está El En este Esto de la ropa De ángel Y luego el blanco El mío Que no tengo nada A dar la casualidad Pero bueno Yo suelo tener muchas cosas ¿A que sí? ¡Qué mancha de pintalabios! Que no estoy acostumbrada A usar este Que no ¡Qué mancha! Pero bueno A ver ¡Madre mía! El pintalabios me lo va a quitar esta niña Ahora os voy a enseñar Las cosas que más me gustan De las que tengo Las que suelen ser más nuevas Y tal Bueno Las que no me gustan Porque luego tengo cuatro cosas Os las voy a enseñar más o menos Para que las veáis Y tal ¿Vale? Vale Primero De las cosas que yo más me pongo Cuando salgo Son camisetas lenceras Y tengo Bueno Tengo blanca y negra Que es lo básico Que pega con todo Luego tengo esta Que es de tercio pele Luego tengo una verde Con botoncitos Que me Bueno Casi todo Me lo compro a rebajar De este año no Yo es que soy fan de la rebaja Yo cuando haya algo en rebajas Voy y cojo lo que sea Me encanta Me encanta Vale Luego Tengo esta camisa Que os dejaré unas fotos Para que la veáis Como me queda cosa Porque con Jara No puedo estar sacando las cosas Transparente de lunares blanca Por favor Me muero con ella Me encanta como queda Con un top de abajo Es espectacular Y bueno Yo la mayoría De las cosas de vestir Y tal Conjuntos y eso Me lo he comprado todo En una página Que se llama Bob Os la voy a poner Os la voy a dejar En mi cajita De descripción Para que veáis Para que me dais Y veáis las cosas Porque son súper baratas Y son tal cual Vienen en la imagen O sea Son espectaculares Esta camisa De la nueva temporada De Bershka Con esta camisa Con esta camisa Que es un top Con las mangas largas Por favor Queda increíble Es súper bonita Súper bonita Que sí, Hanna Es preciosa ¿A que sí? ¿A que es bonita? ¿Te gusta para la mamá? Es espectacular Me encanta Me encanta como queda Y bueno Ha sido un acierto En toda regla Luego aquí ¿Qué tengo? Tengo un vestido de cuero Que me lo he puesto una vez Porque en verano hace calor En invierno hace frío Con tirantes No me lo pongo nunca Pero me encanta Mi camisa mostafa Una camisa de raya Luego tengo Quimonos de estos De flores Que me encantan también Más conjuntos Que me pilla En la página de Bob Monos típicos De verano Que me pongo yo El verde Y en mostafa Que son sueltos Que son súper cómodos Para cualquier ocasión Luego Tengo vestidos De estos largos Que me los compré En la de abajo también Que este es color arena Y lo tengo en negro también Y en mostafa Y es el típico largo Con tirantes Que es espectacular Y eso Es que te lo pones Con cualquier cosa Te plantas unas cuñas Y vas Divinada Luego Camisas de tirantes Más vestidos Vestidos cortos Este tiene un poquito De cola por detrás Blanco Este vestido De la nueva temporada Bactero de Bershka Esto Mi ropa es toda De Bershka Y de Bob Todos Más monos de Bershka Monos de estos Que tienen como Paldita Detrás Que es el del pool De la temporada pasada Tengo monos de estos De piscina De Roman Secret Que yo he trabajado Que yo he trabajado Antes allí Vestidos de estos O sea Yo estos vestidos Es que los voy a sacar Típicos vestidos Normales y corrientes ¿Vale? Ajustados Yo os puedo decir Que este vestido azul El blanco y el rojo Los tengo Desde que tendría yo 14 años Y están nuevos Y es que No los puedo tirar Porque es que Me salvan de cualquier cosa De una noche de fiesta Una noche de fiesta De pueblo De todo Es lo que hay No los quiero tirar Me gustan La mejor inversión 12 euros cada uno Y tirando Este vestido Que me lo encontré En la rebaja El otro día Cuando fui a Luz del Tajo Que me chifla Porque es rollo camiseta De tirantes Y es que me encanta Me encanta Me encanta A mí me gustan mucho Las camisetas de chico En plan Que me queden largas Y me encanta ir así Pues esto es que da todo el pego O sea Es que Me encanta Luego tengo vestidos El vestido del otro día De Luz del Tajo Vestido en el árbol de invierno Mi vestido de noche vieja Más monos de rayas De la página ¿Qué más? Chaqueta militar Luego tengo un par de chándal Porque Este me lo compré en Nueva York Y es que Los tengo colgados Porque no me entran No me entran Doblados Este del sil sil Rojo Este del puma también Que me lo compré en Nueva York Que me salieron todos Súper baratos Luego tengo Mis blazers Que me encanta Ponerme blazers Y luego tengo Una, dos, tres, cuatro Cinco chaquetas de cuero En negra, en blanca En rosa Y ya Blanca, negra, rosa Ahí tengo dos negras Y dos blancas Porque Me encantan las chaquetas de cuero Me encantan De verdad No sé por qué Y la última Que me regaló El angelito Esta De flecos Que empezó la cuarentena No la he podido usar mucho Me tiene enamorada Me tiene loca de amor Esta es que la meto ahí Ahora con la jara Bueno Me tiene enamorada ¿Vale? Y bueno Mis abrigos de invierno Pues de beska El típico rojo de plumas Que llevamos todas ahora Mi chaleco del curro Y nada más Y luego ya Esto es lo que os he dicho Os lo voy a grabar Porque lo veáis Pero Es lo que os digo Pantalones de chándal Que tengo un montón Porque tengo por ahí Y luego Al fondo hay más Vaqueros Pantalones de vestir Largos Todo esto es largo Y luego ya pijamas Y mirad Lo de las zapatillas Lo que os digo Que las tengo todas colocadas Y luego arriba Tengo las botas Y luego aquí llegamos Y tengo Ahí los vestidos de la boda Y eso Ahora os enseño Los bikinis Como los tengo Y como veis Estos son los pantalones Que os digo Que uso para sacar al más Y tal Para estar por casa Luego los de vestir Y estos son mis conjuntos Que tengo ahí Que es el de Nochebuena Y estos dos Que me los he comprado En la página Boho también Que son la caña de España Y aquí Mis camisetas de pijama Y mis pijamas cortos Que se te va a ver Una tetilla Que se te va a ver Una tetilla Niña Hola Hanna ¿Qué haces? ¿Estás viendo el armario De la mamá? Claro ¿Qué os digo? Ahí tengo lo que os he dicho antes Pinta labio Bombas de baño Tal cual Y luego llegamos aquí Y es lo que os digo Esto es el caos en persona El caos en persona Mirad Bodys Camisetas cortas Es que tengo un montón De camisetas de vestir Y las tengo ahí Colocadas como puedo Y luego están Mis camisetas básicas Pues eso Las tengo colocadas Por claritas y oscuras Que bueno Que tengo las del Rey León Esta que me la compré El otro día En el Vesca azulita Que se lleva ahora Que me encanta Y luego aquí Lo que os decía Que tengo Camisetas de baloncesto Y estoy de fútbol Y bueno Ahí tengo unos top de verano Para la piscina Y Lo que decía antes Que tenía ahí Mis tacones Y mis sandalias de verano Y tal y cual Y ahora os voy a enseñar El armario Que os he dicho Que le cogí a mi abuelo Y Os enseño lo que tengo dentro A ver A ver Que esto lo he movido Para meterme ahí A ver Bueno Esto Os lo paso rápido Cacetines sujetadores Bragas Y cinturones A ver Sudaderas Que como veis Es que tengo el cajón A reventar de sudaderas Porque es que tengo 500.800 Y es que el cajón No es que digamos Que sea pequeño Pero es que tengo 5.000 De verdad No sé ni cómo Colocar las cosas Y Este no lo puedo abrir Con el pie Así Y aquí abajo Tengo más sudaderas Y luego Mis jerseys de invierno Mi armario Vestidor Que tengo Bueno gente Pues esto ha sido Mi armario Vestidor Que os he enseñado Mirad cómo tenía Coloca el móvil Es que soy De verdad Bueno Y espero que os haya gustado Que parecía Por Instagram Que os haya gustado Mi idea Y bueno Que os he enseñado Así un poco Cómo lo tengo colocado Y más o menos Lo que tengo No os he enseñado Más Porque con las ganas Es muy difícil Pero es que No puedo evitar Que salga Esta niña Pequeñita En todos los vídeos Y nada Pues eso Que espero Que os haya gustado Intentaré Que sea cortillo Que luego Se me alarga mucho Y es un poco Mierda Y nada más Y que le deis A like Y que os suscribáis Al canal ¿Vale? Chao Adiós Honey Honey Adiós Amor Adiós